Muy buenas chicos, ¿cómo están? Pues estamos aquí en un nuevo gameplay de Castromania, DaoZoro Pues la última vez nos quedamos acá, ya casi listos para continuar y luchar con el siguiente jefe Pues ¿qué pasó? En el video anterior pues tuve problemas con el mago y pues no pudimos continuar Pero esta vez sí, así que ahora sí le vamos a meter caña, así que chicos ahí le vamos a dar ¡Mmm! Es un titititero Vale, ¿qué arma nos dice esta espada corta ordinaria del este de India, navaja de bolsillo, Florencia? Hay que encontrar una que nos ayuda bastante a la masa Espada con hoja que corta el mal Tenemos el sexu, tenemos la hacha, tenemos el bastón Tenemos el tipo de espada, cuchillo, el claymore, vamos a utilizar el claymore a ver qué tal Ahí está ¡Ay, qué mierda! ¡Uff! Casi ¡Qué mierda! Se está tirando bastante Ahí está Ahí está ¡Uff! Casi, casi, casi Dice mal un golpe Eso Ahí está Ahí está ¿Dónde lo va a hacer? No lo ha hecho todavía ¡Uff! Casi Creo que ahora lo hace más rápido Tenno un golpe Ahí está ¡Ahí está! A ver Ahí está el otro ¡Uff! Que no llegue la vie tierra Ahí está No había Ahí está Ahí está Ahí va, ahí está, tenemos que hacerlo, si me acuerdo así, no puede ser, que mierda, ahí va eso, ahí está, ahora si lo hice bien, algo así. Bien, ahí se lo chupó todo y pues creo que nos va a dar, ahí está el alma, bien, se llama Amo Marionetas, lanza una marioneta y ocupa su lugar, es lo que necesitamos para pasar para, para el lado derecho, si acuerdan, y pues, si yo creo que esto ya está revisado, así que bien, bueno, vamos a guardar por cualquier cosa, eh chicos, suscríbanse. Ah, que mierda, ya me voy. Bueno, parece que esto ya lo habíamos revisado. Esto creo que no. Ah, aquí hay un punto de teletransportación, que, pues no hay ningún problema, ay, que mierda. Ahí empiezan estos pollos de mierda. Ahí vamos a bajar, bueno, aquí hay un camino, si hay un camino, que no sé a dónde va a ir, creo que está cerrado. Creo que está cerrado este camino. Vamos a mirar a ver, ojo. Lo que este se llama débil, no me recuerdo. Ay, que mierda, que patada. Bueno, aquí ya podemos pasar, se acuerdan con la marioneta, pero, saben, voy a volver porque, eh, donde está, este, o sea, donde armamos el camino, eh, se me, se me pasó por alto una parte que no revisamos. Y voy a revisarlo, vamos a ver. Bueno, ya llegamos, y, vean, tenemos, eh, lo que pasa es que se me olvidó, o sea, se me pasó por alto que el 12, no hay un camino exactamente para el 12. Así que, voy a tratar de hacerlo. Bueno, ahí está, ya tenemos el camino, vamos a darle, ahí está, vean. Tenemos una nueva espada, y creo que ya habíamos pasado, a ver, se llama Gran Espada, vamos a ver. Gran Espada, vean, 35. Y creo que es más rápida, es más rápida que Claymore. No, es la misma, la misma velocidad, pero está bien llevarla. Ahora bien, vamos a ver algo así, algo interesante, saben. Voy a volver. Vaya, si ustedes se fijan, vamos a, vamos a irnos acá. Acá, vale, se acuerdan que pasamos por la flechita de abajo, donde volvíamos allá atrás, y hay una flechita aquí arriba, donde está el número 8. Se supone que hay un camino acá, y no sé a dónde va, pero podemos hacer el camino para ir ahí, y ver qué encontramos. Así que, ah, permítame. Así que voy a tratar de hacer el camino, a ver cómo, no, a ver si lo puedo hacer rápido. Ahí está, ya tenemos el camino, nos salió bastante rápido. Ahora sí, vamos a ir a ver, a ver a dónde nos lleva. Y vean, oh, esto parece que no habíamos llegado acá. Vaya, tenemos mayanillas, y esto ya teníamos una, creo. Sí, ya tenemos una. Y vean, aquí hay otro, otro espejo. Así que, pues, creo que solamente era esto. Bueno, si ustedes se fijan, o sea, ya tenemos el poder de la marioneta. Voy a restablecer. Ahí está, y voy a ir de regreso allá donde tenemos que pasar. Bueno, ya estamos acá, y vamos a cargar lo que es el alma esta amo marionetas. Vean. Vamos a hacer esto, vean. Les gusta, pues, está chivísimo. Vamos a ver si nos tira algo. Vamos a ver si nos tira algo. Vamos a ver si nos tira algo. Que alto esto. Tenemos otra noticia. Vaya, ahora tengo la noticia. No lo pude alcanzar Oh, este se esquiva Me está acabando Ojalá que tuviera una de estos O sea, lo pudiera Tomar una alma de estas Los bailarines danzantes No sé cómo se llama Así será, depende Vean, esto Esto que ustedes vieron Vamos a volver así Este es el esqueleto mesero No me acuerdo cómo se llama Tiene un nombre exactamente Pero para alguna de las noticias Necesitamos el alma Y no es porque sea algo Algo loco Pero eso que tira Lo vamos a ocupar Solo que vean No le podemos ganar Porque él se corre y explota solo Tenemos que golpearlo Y ganarle la primera vez Este punto Estaba cerrado Si no me acuerdo O no Creo que no llegamos acá O sea, llegamos acá Pero no pasamos por aquí arriba No me acuerdo Si estaba sellado Y me imagino que estaba sellado Porque como no íbamos a tener El poder de El poder de amo marioneta No podemos pasar Hasta este otro punto Ahí está Creo que aquí ya lo revisamos Vamos a ir aquí arriba A ver qué tal Casi me dan Casi me dan a mi madre Bueno, no hizo nada Vean esto Esto está sellado No se puede pasar No sé qué Qué tenemos que tener Para Ahí están unas Barbie Y vean Ganamos Dos mil Dos mil dólares Está bien Creo que Es lo más que vamos a poder revisar Así que Tenemos que irnos hacia abajo Muy abajo Y vean Va y fantasma Aumenta la suerte Vean Es lo que les decía Va y nuevo nivel Vamos a ver Si podemos ganar otra Si pudiéramos ganar otra La suerte se duplica Es el poder Una de las habilidades De este fantasmita Vamos a ponerlo Esto aumenta la fuerza Ahí se Vean Tiene 14 al 16 Pero eso aumenta La suerte Y nos aparece Nivel 1 de 9 O sea que Necesitamos otros 8 más Y aumenta el nivel También Si ustedes tienen tiempo Los pueden Comercio en buscar Para tener más suerte Y obtener objetos O almas Aquí Antes de todo Claro que me voy a ir Hasta aquí abajo Creo que aquí Hay un punto de guardada Ahí ya está Vale Lo guardamos Y ahora si Vamos a ir De regreso Dejen de bailar Vale Ahora si Vamos de regreso De aquí Hay algo escondido No Es que es un Como intermedio Ahí está El alma De este De este Está Bueno Ya van a ver Me va a gustar Hacer esto Vamos a ver Donde está el alma Es esta Creo que se llama Persephone Persephone Perdón ¿Qué es esto? Mira Levanta la falda Y esto creo que está En los 3 juegos Tanto Castlevania Ario Zorro Y creo Si no más Recuerdo No creo que solamente Estos dos Bueno otra vez El alma De esta misma Lo bueno es que A los otros enemigos Le podemos O sea quitar Puntos de energía Y ganarlos Para nosotros Allá vamos a volver Recuerden que por acá Había una entrada Que no se podía pasar Creo que No Este es del ¿Cómo que se llama? Es de De un tornillo Que se tiene que abrir Por otra parte La de nosotros Está muy abajo Creo que está Sí muy abajo Está En este caso Viendo la situación La única Que tenemos es Voy a guardar Por cualquier cosa Es regresar A donde estaban Las campanas ¿Se acuerdan? Las campanas Pues ahí tenemos que ir Vale Lo vamos a guardar Así que Yo voy a hacer un corte Para que ustedes No se aburran Porque solamente Tenemos que llegar A donde están Las campanas Y chicos Me voy a detener Aquí un momento Para explicarles Alguna cosita Y es que en el camino Pues este Conseguí otro Otra Alma Del Bile Fantasma Algo así se llama Para la suerte Y como lo tengo Equipado en esa alma Se llama Bile Fantasma Vean Este Vamos a ver Tengo suerte 14 Si se piensan Tengo 2 O sea que Subo O sea Bastante extraño Se supone que subo 18 O sea Si ahí está O sea Suma 4 De suerte Ya tengo 18 Y otra cosa Es que como ya Tenemos este El doble salto Podemos obtener Este Este objeto Ahí está Se llama Cinturón de fuerza Que mierda No lo hago El cinturón de fuerza Vamos a ver Es un objeto Creo Está acá Ahí está Nos da fuerza Pero nos quita Defensa Pues me Supongo que Estaría mejor Estando así Así que Ahora sí Vamos a llegar Hasta allá Y bueno chicos Ya estamos acá Vean Ahora sí Vamos a tirar Nuestro Nuestro Marioneta Y nos Teletransportamos Llegamos Acá No Que mierda Ahí está Este lugar Es amplísimo Y Hay que Tener cuidado También Porque hay Muchos enemigos Por acá Vale Aquí Como podríamos Hacer No se puede Subir Está muy Alto Necesitamos Murciélago O El salto Espacial Vaya Aquí A dónde No es Acá Es por El otro Lado Chicos Suscribanse Ven Ahí Tenemos Otra Noticia Bueno Después Al final De este Vídeo O sea Del gameplay Mejor Dicho Vamos A leer Las Nuevas Noticias Vamos A ver Este es Para Bajarse Bueno Bueno Vamos a seguir Revisando Acá Que mierda Me caí Esta lápida De mierda Ahí está Ahí está Otro camino Otro camino Me caí mal Me caí mal Aquí creo que caíamos Vamos Y vean Y vean Acá O sea El El amo Marinete Era para Llegar Aquí Y abrir Esto Vean Ay Que Que Sancor De Mierda Bueno Llegamos Hasta Acá Vean Y Yo sé Que esto Se está Haciendo Larguísimo Y no Los quiero Aburrir Así que Antes de Terminar Vamos a ver Las noticias Quiero ver Las noticias Que están Objetos Vamos a ver Ahí está Noticia 1 Es exclusiva Será el hombre De las nieves Eso ya lo habíamos visto Vamos a ver El número 1 2 Dice Vive en las montañas Muñeco de nieve Visto cerca de un pueblo Vale Dice Vive en las montañas Muñeco de nieve Visto cerca de un pueblo Me imagino Que es ahí mismo Donde El pueblo Perdido Porque creo Que de acá Ya no hay Ningún pueblo Todo esto Es como un castillo Ahora vamos a ver La siguiente La 2 1 Dice Máximo Alerta Hombre Polilla Esto ya lo habíamos visto Dice Mucha gente Ha visto A esta criatura En el cielo Creo que Si no me recuerdo Después lo vamos a ver Dice 2 4 Al parecer La luz Procedía De unos rayos Esto no Sea que Oh Es que esto Creo que te ayuda También Creo que también Te ayuda A Como solucionar Los puzzles Que te dice Dice En adelante Este ser aéreo Se llamará El humanoide El humanoide volador Y vean Yo voy a hacer Más adelante Muy adelante Porque Todavía tengo mucho Que hacer Voy a hacer Un Como pequeño Documental De No pequeño Porque siempre Bastante grande Los juegos de Castlevania Pero voy a hacer Un documental De Castlevania Downsorro Y voy a hablar De unas curiosidades Acerca de unos monstruos En especial El que se llama Este El humanoide volador Porque Hay algo real Hay algo real Y que existe Video Y yo creo Que más de algunos Que lo habrá visto Entenderá A que se refiere Si tu sabes Cual es el monstruo humanoide Sabrás Que se parece Algo que fue Grabado Y que por el día De hoy No se sabe Que era Pero que se vio Lo extraño Va a ser La época En que salieron Tanto el juego Como el video Pero eso Como les digo Va a ser más adelante Van a ver Que se van a divertir Bastante Y van a saber Más de este juego Así que pues Lo vamos a dejar Acá chicos Muchas gracias Por estar todavía Conmigo Viendo este En plazo Y si te ha gustado Dale un pulgar arriba Suscríbete Y activa la campanita Para que siempre Estés al tanto De más Vídeos Que voy a hacer Y no te los pierdas Y pues Sin más Nos vamos a ver En un nuevo Que en plazo Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!